Ser condenada a 20 años de prisión, Botin Tan ofreció una sonrisa y dijo a los jueces que seguramente el régimen no se prolongaría hasta que ella cumpliese su sanción. Un fotorreportero japonés capturó ese momento que se convirtió en la obra inmortal, La Sonrisa de la Victoria. En honor a estos 75 años que hubiera cumplido Botin Tan, pues en honor a esos mejores niños más responsables de lo que son y felicidades. En el acto, dedicado también a los 60 años de las relaciones diplomáticas bilaterales, se recordó la labor de Botin Tan al frente de la presidencia de la Asociación de Amistad Vietnam Cuba durante varios años. La joven de La Sonrisa de la Victoria se convirtió en uno de los símbolos del espíritu indomable del pueblo vietnamita en su lucha contra el imperialismo norteamericano. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.